¿Qué es Barra Onda? Barra Onda pertenece al distrito La Mansión, que es uno de los distritos del Cantón de Nicoya. Además, Barra Onda tiene dentro de su belleza natural un parque nacional, que es lo que nos ha representado durante muchos años. El grupo nace en el año 2007, en julio, el 27 de julio del 2007. Éramos 25 niños que queríamos, teníamos el deseo de participar de un grupo de danza folclórica. Entonces el grupo Instituto Mixto de Yo Social, el IMAS, nos brindó un programa que se llamaba Jóvenes en Acción. Entonces nos impulsó a crear lo que fue el grupo. Cuando terminó el programa, las madres decidieron continuar con la agrupación. El grupo se llama Danza Folclórica a las Cascadas y se llama así debido a la formación que hay en nuestro parque nacional. Unas cascadas que nacen desde las faldas del parque nacional y, bueno, más que todo en invierno es cuando se aprecian esa belleza natural que tenemos en nuestro parque. Como cascadas siempre hemos querido que nuestra agrupación permanezca. 15 años son pocos realmente. Esperamos que nuestra agrupación permanezca por mucho tiempo. Por eso tratamos de involucrar a muchos jóvenes, niños, para que sean parte de este legado, de esta tradición. Que enmarque por muchos años y que se siga cultivando lo que es nuestra cultura y nuestro buen sentir del ser buena castilla. En este año que cumplimos 15 años, Las Cascadas ha tenido una trayectoria dentro y fuera del país. Hemos estado en muchos festivales nacionales como internacionales. Además pertenecemos a la Asociación Folclórica Internacional, a IFL, y que nos ha permitido viajar a lo que ha sido Honduras y México. Allá hemos estado durante un largo tiempo compartiendo con otras agrupaciones como han sido Colombia, México, Honduras y Chile. Nuevamente esperamos recibirlos este año a esas agrupaciones en nuestro festival. El folclore fue creciendo algo dentro de mí que sentía que tenía que seguir y hasta la fecha siento que tengo que seguir dando lo mejor de mí, representando lo que es el ser guanacasteco, el ser, la autenticidad del nicoyano, del campesino y del labrador. Siento que en cada una de nuestras presentaciones siempre dejamos un poquito de lo que es barra onda también, la energía, el sabor, la alegría que nos caracteriza como cascadas. Tal vez habrá muchos grupos de la zona que no tengan esa fuerza en cascadas, la dejamos siempre en cada presentación. Gracias.